Hanoi, son las 8 y cuarto y en unos 15 minutos tenemos que estar abajo, pero la verdad es que estoy muy cansado. He dormido solo 3 horas, estuve editando un montón de vídeos, no me pasa nada, os pongo en situación, ¿vale? Y ahora nos están llevando a un museo, ¿es esto, Rubén? Es un tributum memorial a Ho Chi Minh. ¿Quién era Rubén? Bueno, ahora que hay cola, hay tiempo para contar quién es Rubén. Rubén es un error en el sistema, yo quería poner el nombre de una chica para que me acompañara, porque voy a invitar a alguien más y no sé qué pasó, me debió hackear el formulario, ya que está conmigo, acompañándome a mi mujer. Pero, además, tiene un canal muy chulo, os pongo abajo en la descripción para que lo sigáis. Bueno, pues aquí estamos, después de haber visitado lo que está ahí en medio, que es un lugar que han cerrado como una hora para llegar a entrar y está un hombre momificado. ¿Era muy importante este hombre? Pues era Ho Chi Minh, que era el padre de la patria, el tío que se enfrentó a los americanos y le ganó. Bueno, como tampoco nos han dejado grabar, incluso no nos han requisitado la cámara, creo que tampoco ha faltado hablar de un hombre que no quieren que se muestre. Así que nada, sigamos, sigamos. Toca comer, pero antes nos vamos a limpiar las manos con esta pequeña servilleta. Atención, por favor, corren. Vamos a ponerle un poquito de agua. Esto está comprimido, está fuerte. Un taponcito. Espectacular. ¡Tachán! Y ya tenemos la servilleta. ¡Hala! ¡A comer! Es el tercer plato. Estoy adicto a la comida y sobre todo cuando hace tanto calor. ¡Qué bueno, por Dios! ¡Que mira, yo estuve un mes ahí! ¡Buenísimo! Una guilotina. Aquí como están encerrados. ¡Hombre, Rubén! Me has dicho que quieres una siesta, ¿no? ¡Ay, sí, por favor! Por nada. ¡No te lo gratifico! Sí, te dejo por aquí, venga. Ya te vendré a buscar. No me molestéis, ¿eh? Que vaya bien, que vaya bien. Venga, venga, venga. ¡Hasta pronto, Rubén! ¡Chao! Haces bromas en prisiones y ¿qué pasa? Pues que el karma te lo devuelve, ¿eh? ¿Cómo? Saliendo justo de la prisión se me cae el móvil y se me ha roto, pero además se ve un corte aquí fino. ¡Hasta pronto, Rubén! Tienes cosas en un día, ¿a qué sí, Rubén? Sí, tiene sus pros y sus contras. Hay que ponerlo en una balanza. ¿Dónde estamos ahora? Hanoi. Es lo que tiene. Que ves tantas cosas que a veces ya no sabes dónde estás. Pues parece que ahora tendremos un teatro de maionetas. Muy cansado, Rubén. Muy cansado. Pero al hotel, a la de 3, 2, 1. Bueno, ya estamos en el hotel. Parece que podamos descansar, etcétera, etcétera. Pues no, aún no podemos descansar. Son las 6 y media más o menos. A las 7 de la mañana tenemos que irnos a buscar un barco. Y antes tenemos que organizarnos para el viaje a Camboya, a Indonesia. Porque no habrá conexión estos próximos días. ¿Qué más tenemos que visitar? La noche en Hanoi, publicar unas cosas en redes sociales. Y les decimos dónde vamos a ir después de Hanoi o que lo vean en el vídeo. Que lo vean. Vale. Que lo vean. De momento por partes. Primero, a gestionar el viaje a Camboya. Rubén, ¿qué hemos decidido? Pues al final vamos a irnos de Vietnam a Camboya en autobús. ¿Por qué? Pues porque nos gusta lo fuerte y la aventura. Entonces estamos viendo cómo montarnos este viaje de 12 horas con una parada en la frontera. Que eso va a ser verdaderamente una odisea. Y ahora nos vamos a la calle. Rubén, estás muy sexy. Ya lo sé. Rubén me está comentando algo que es interesante. Bueno, vamos a comprobar si Hanoi es una ciudad segura por la noche. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, estamos con la cámara de Joan, que es una cámara, créeme, bastante buena. Y estamos caminando solos por la noche, por el centro. Pero si mañana por la mañana hay más vídeos hechos con esta cámara, definitivamente Hanoi es segura. Cinco calles, en un cruce sin semáforos. No pasa nada, nunca chocan, se esquivan y ahora hay poca gente, porque por la mañana esto está a tope. Y aquí nadie es estrella, una pasada. Por cierto, hablando de organización, parece que eso lo aplican también a los cables. Esto es Asia en todas partes. Son las 11.45, Rubén está intentando comer con palillos. Y como veis, esto es un jueves y hay un montón de jóvenes. Debe ser fiesta universitaria. Bueno, pues ya hemos experimentado lo que nos habían dicho muchas veces, es que en Vietnam, cuando vas a comer a un restaurante, sobre todo los de calle, qué cuidado que te intentan estafar, cobrar mucho más de lo que es, etcétera, etcétera. O sea, ayer comimos en un lugar donde nos jugaron súper bien, sin pasarse de precio y tal. Hoy hemos pasado de una factura de 220.000 a 150.000. Nos habían añadido un plato que no habíamos pedido. O sea, habíamos pedido dos platos principales y nos habían puesto tres platos principales. Porque había el plato que usamos para comer, decían, no, ese plato también tenía comida. Digo, no, no, ese es el que hemos usado para comer, ahí no había comida. En fin, pues ya no estamos furtiendo. Estamos entrenados. Entrenados. No hay quien pueda con nosotros. Sigamos. Vamos a una especie de 7-Eleven, para quien no lo conozca, es un supermercado donde hay de todo hasta las tantas de la noche. Y mirad que hay aquí, mirad que hay aquí, sabores de todo tipo, de Oreo, ice cream, mira, mira, lila. Somios, Nutella me encanta, no puedo evitarlo, está tan bueno. También he comprado un poquito de Oreo, strawberry cream y crema del sol porque me he quedado bien rojo. Así que nada, vamos a disfrutar de las últimas horas en Hanoi de noche. Y hasta mañana. Estaba aquí el micro. Lo siento, el vídeo de hoy ha tenido un mal sonido porque me dejé el micro en la caja fuerte. En fin. Me voy a dar la ducha. Ahora vamos a ir. Mejor lo dejo aquí dentro. Hasta mañana. 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 Hasta mañana.